No tengo ni idea de cómo comenzar este video después de lo que acabo de ver. En serio no tengo palabras, pero bueno. ¿Qué onda banda? Bienvenidos a la montaña de Inosuke. Ya estamos de regreso otra semana con un análisis más de Kimetsu no Yaiba. Y es que de verdad, amigos, nadie nos pudo haber preparado para lo que vimos este domingo. Fue algo totalmente increíble. Tanto de animación, como de historia, como de revelaciones. Este episodio tuvo de todo. De verdad, ni siquiera me puedo mantener sentado en mi silla de lo increíble que estuvo todo lo que vimos. Ni mis amigos ni yo teníamos palabras para describir lo que estábamos viendo ayer. Así se los dejo. Y antes de comenzar con el análisis, quiero mostrarles algo muy rápido. Como ya pudieron notar, atrás de mí tenía unos Funkos y se los voy a mostrar un poco más de cerca. Porque de verdad estoy encantado con esto, vean. Yo no solía coleccionar casi nada de Funkos, de verdad. Pero cuando vi estos, no pude resistirme a mis roomies y yo. Teníamos que comprarlos y tenemos al Zenitsu dormido. A Inosuke atacando. Y esperen. Y otro Inosuke, solo que este tiene textura. Pues su casco parece que tiene un poco de pelito. Está increíble. De verdad, incluso este Funko tiene una caja para proteger su caja. No, no, no. Otro nivel. Y por estos Funkos también me gustaría mucho agradecer a Epicland. Pues la verdad es que se rifaron mucho con estos regalos que me mandaron. Y bueno, eso es lo que diría si tuviera patrocinadores. Pero pues la verdad es que no. Yo los tuve que comprar. Pero bueno, sin más, comencemos con el análisis de este episodio. Este episodio se retoma inmediatamente donde se quedó en el número 5. Y nada más para comenzar, tenemos una secuencia increíble de Tanjiro peleando contra Daki. De verdad, una joyita. Y mientras esto sucede, vemos que algo golpea a la demonio por detrás. En mi caso pensé que alguien había llegado a ayudar. Pero no. Eran partes de su Obi volviendo hacia ella. Haciéndola de esta manera mucho más fuerte y letal. Y dándonos una de las mejores transformaciones del episodio. De verdad, increíble. Y digo una de las transformaciones. Porque de verdad no tienen ni idea lo que se viene en este episodio. Pero esperen un poquito más y van a ver. Pero bueno, es entonces que vemos que toda la batalla de Tanjiro y Daki llamó la atención de los vecinos. Los cuales empiezan a salir de sus casas y a buscar el origen del sonido. Lo cual molesta mucho a Daki y pone a Tanjiro alerta. Pues este se da cuenta que la demonio atacará sin importar quién esté ahí. Entonces intentan la desesperada que la gente no se acerque. Pero ellos no la escuchan. Y es aquí donde se viene una de las escenas más brutales que he visto yo en todo Kimetsu no Yaiba. Pues Daki ataca con su Obi. Causando una destrucción masiva en todo ese vecindario. Mostrarnos una escena así totalmente desgarradora. De las casas destruyéndose y la gente sufriendo al ver a sus familiares en ese estado. Y esto amigos claramente no se va a quedar así. Pues Tanjiro se enoja demasiado al ver todo lo que sucedió y no puede contenerlo. Entonces vemos cómo se le llenan los ojos de sangre. Y no sé ustedes, pero yo aquí de verdad ya estaba gritando en mi asiento. Y no sabía qué más esperar. Pero es aquí cuando nos ponen un recuerdo. Y vemos a papá de Rengoku escribiendo en una carta a Tanjiro. Donde le dice estar arrepentido de lo que sucedió la primera vez que se encontraron. Y nos cuentan un par de cosas interesantes. La primera de ellas es que cuando Rengoku no pudo aprender más de su padre. Se convirtió en el pilar del fuego leyendo tan solo 3 libros. Imagínense el potencial que tenía este personaje. Y también nos dice que Tanjiro tiene un poder aún mayor. Pues solo unos cuantos elegidos que nacen con una marca roja en la frente. Pueden utilizar la danza del dios del fuego o la respiración solar. Pero se viene otra revelación. Pues Tanjiro recuerda que la marca que tiene no es de nacimiento. Pues se la hizo cuando uno de sus hermanos volcó el bracero y él se lanzó para defenderlo. Pero nada de esto va a detener a Tanjiro. Pues ya está muy enojado. Y aunque él dude de ser uno de los elegidos con la marca en la frente. Se lanza a atacar al demonio de una. Y cuando se lanza tras Daki después de un ataque increíble. Le dice unas palabras. Las cuales resuenan en el demonio. Pero todo esto le parece extraño. Porque recuerda haber escuchado esas palabras. Pero no son sus recuerdos. Lo que nos da a entender que son los recuerdos de Musan. Y el miedo que le tiene al papá de Tanjiro. Pues en estos recuerdos vemos a un hombre con la misma cicatriz que Tanjiro. Y el pelo rojo. Es así que en medio de todos estos recuerdos y revelaciones Tanjiro se lanza a atacar a Daki. Pero antes de saber lo que pasa nos muestran lo que sucede con Tengen, sus esposas, Inosuke, Zenitsu y los ratones mamados. Y es aquí donde sale algo increíble. Pues vemos a Tengen, Inosuke y Zenitsu correr por los tejados para ayudar a Tanjiro. Pero Zenitsu corre todo el tiempo dormido como se ve en el intro. De verdad me parece maravilloso. Y me gustaría que explicaran la mecánica o cómo es que hace Zenitsu para ir corriendo de esa manera sin perder el equilibrio. De verdad me parece increíble. Y entonces volvemos con Tanjiro. Quien ataca a Daki sin trego alguna con una animación totalmente increíble. Vean esos movimientos, esa animación. Pero a pesar de todos estos esfuerzos no logra cortarle la cabeza. Pues el demonio es muy muy fuerte. Pero mientras pelean Tanjiro entra como en un modo ultra instinto. Y cada vez ve los golpes de Daki más y más lentos. Lo cual me parece totalmente increíble. Pues tomemos en cuenta que ahora Daki ya está completa al recuperar todas las piezas de su obi. Lo cual como mencioné hace rato lo hace mucho más fuerte y mucho más rápida. Y Tanjiro ve lentos esos movimientos. Entonces así en un despliegue de poder increíble por parte de Tanjiro. Logra desviar hacia un mismo lado las puntas del obi. Atorándolo así en el piso con su espada. Y colocándose así en la posición perfecta para cortarle el cuello al demonio. Lo cual después de una animación increíble de Tanjiro atravesando el obi de Daki. Parece que está a punto de suceder. Pero justo, 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 justo. Tenemos el momento familiar. Pues uno de los hermanos de Tanjiro se encarga de recordarle que tiene que respirar. Y Tanjiro le hace caso. Cayendo así frente al demonio cuando estaba a punto de cortarle el cuello. Entonces cuando la demonio está a punto de ejecutar a Tanjiro tenemos una entrada increíble. Por no decir la mejor entrada de Nezuko. Pues de una patada le vuela media cabeza a Daki. Y la lanza volando a metros de distancia. Después de este golpe por parte de Nezuko. Daki se encarga de demostrarle la diferencia de poder y de nivel que tienen. Pues le corta un pie a Nezuko. E inmediatamente después la corta por la mitad de un solo golpe. Lanzándola por los aires y destruyendo una casa a su paso. En este punto del capítulo todo parecía perdido. Pero recordemos que la hermana del protagonista no puede perder. Por lo que vemos a Nezuko de pie una vez más. Y con esto por fin la animación de uno de los paneles más esperados por toda la comunidad del anime. Nezuko convertida en full demonio lista para pelear con Daki. Y no sé ustedes pero yo todavía tengo la piel de gallina de tan solo pensar en esa escena. Ver a Nezuko elevarse y tan fuerte con ese cuerno en la cabeza. Y a Daki dándose cuenta del poder que Nezuko tiene. Por último vemos a Nezuko atacar a Daki y someterla de un solo golpe. Y claro que sí como cada semana el episodio termina en el mejor momento. Pero sinceramente no nos podemos quejar amigos. Pues nadie podrá negar que fue un episodio redondo. Tuvimos transformaciones increíbles, peleas, animaciones, revelaciones. De verdad yo apenas estoy procesando todo lo que acabo de ver. Y no creo que una semana me baste para lograrlo. Aparte de que ayer también se estrenó Attack on Titan. Pero de eso ya hablaremos en otro video. Así que amigos la verdad yo para el siguiente episodio lo que estoy esperando es. Ver esta batalla de Nezuko contra Daki completada. Y claro no puedo esperar a que Jaigen tenga Ninosuke y Zenitsu para unirse a la pelea. De verdad creo que nadie está preparado para todo lo que se viene. Y ya saben que la siguiente semana estaremos aquí para analizar. Y sorprendernos con ustedes con lo que nos traiga el siguiente episodio. Así que no olviden de suscribirse, de compartir este video con sus amigos. Y de comentar aquí cualquier otro anime que quieran que analice. Ya saben que la montaña de Ninosuke es un espacio nuevo para todos los que nos gusta el anime. Y sin más entonces nos vemos la siguiente semana con un nuevo análisis de Kimetsu no Yaiba. Bye. 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 ¡Gracias!